San José, Chiapa. Por. Luis Alejandro Rodríguez Sotres. En el municipio de San José, Chiapa, el 30 de septiembre de 2016, tuvo lugar la inauguración de la planta de Audi México, la primera planta de producción de autos premium en el país. Grupo Audi eligió de manera estratégica este pequeño municipio debido a la ventaja de su posición geográfica, que conecta con los puertos más importantes de México para su fácil exportación a los grandes mercados. Asimismo, su cercanía con Estados Unidos, el principal mercado de Audi Q5 para la planta, además de la propuesta del gobierno del estado de Puebla la cual fue determinante para la toma de decisión, pues resultó atractiva para el grupo Audi en aras de incrementar su red de producción. Consulta este artículo en la edición física o digital de la revista Municipios de México.